Más información www.mesmerism.info ¡Uuuuh! ¡Me lo dije! ¡Shh! ¡Fue la blanca! Pero está, Fede, está. No, no, está, está. Está grabando, amigo. ¡Nos vamos! ¡Está! ¡Uy, mira como disparó por el costado! Decime si te levanta algo, que le pasa por abajo. No, vení. Espera, última. Sacáme la cámara. Mira la blanquita. ¡Para que este copo es grande! ¿Viste que digo? ¡No funciona! ¿Estás arriba o abajo ahí? Como sea, amigo. Tranquilo, tranquilo, relajate, relajate. Arriba, para arriba. Tranquilo. Para acá, para arriba, para arriba. Bueno, es claro. Ahí, ahí, ahí. Toma acá. No, no, apoyale. No sé nada, para acá, boludo. Está bien, pasate, pasate para acá, Fede. Pasate para acá. ¡Mierda! ¡Mierda! No lo disfrutaba el chabón, ¿viste? Pero, boludo, no se entropezá todo el tiempo. Pará. Pará que no estás haciendo foco. Pará. Ahí está. Uy, la bolestima. Tranquilo. Descansala tranquilo. ¿Qué te voy a enseñar a pescar arriba? ¿Estás listo, Horacio? Fede, ¿estaríamos completando la foto? Sí. Ahora hay cinco. Qué hermosura. Esta es grande. Sí, sí. Es grandecito. Qué grande, Horacio. Por favor, eh. Se entrego, 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 se entrego. ¡Chicapula! ¡Chicapula! Esta es grande, boludo. Es grande, te lo estoy diciendo que es grande. Vamos. Ya estamos. Yes. Yes. Esteban Agüero. Te voy a llevar tatuado en mi pecho. Acuérdense lo que le digo. Porque ya tengo tatuado el Arroyo Tapalqueo. No sé si lo saben. Mirá. Mirámosle bien. Arroyo Tapalqueo y ahora me va a tatuar Esteban Agüero. Porque es uno de mis lugares favoritos. Antonio Esteban Agüero. Miren los pop-up. ¿Cómo? Engañan a las carpas los pop-up. Increíble. ¿Quieren pescar con cualquier cosa? Pequen con cualquier cosa. Che, boludo. Dejá de pescar con cualquiera, boludo. Congelada. No pequen congelada. Qué belleza tenemos acá. Qué belleza tenemos acá. Y nos vamos, ¿no? Dijimos que era la última. Mirá. Mirá ese plano. Qué belleza, amigo. Qué belleza. La verdad que sí. Amo el Esteban Agüero. Amo las carpas, Koi. Y amo las carpas. ¿Le dejas si tengo una foto de frente? Vale. Ahora vamos a poner en el saco de retención. Para poder sacarnos la fotito que queríamos. Ayer les explicamos. Ayer sacamos más, pero las devolvimos. El último día dijimos, vamos a tratar de sacar 5 que estaban difíciles. Y nos arriesgamos. Pero bueno. Están ahí. Oxigenadas. Sin ningún tipo de problema. Ahora venimos. Ponemos la otra. Y nada. Sacamos una foto grupal como nos merecemos. Porque somos un equipazo. Y esto. Esto que ven acá es car fishing argentino. Pero bien argentino. Car fishing argentino. Escuchá. Es la hembra. Una hembra entre 4 machos. Vamos a meter un ratito ahí. Así preparamos todo para la foto. Abrime eso a ver. No se como es. Es corto acá. Si. Las compras se dieron de 10. Estaban en el capo. De 10. No escatinamos nada. Estaban en el capo. Estaban en el capo. Después hacemos el número 10. Lo seguimos en el grupo. Porque no da para hacer. No, no, nada. Para hacer la cara de gana. No, no. No, no. Te raspo el cordón así. Te quedas cerrado. Y a su vez le pones el pinche. ¿Listo? Te quedas... Te quedas cerrado. Y a su vez le pones el pinche. Si por bolsa pesaje. Pero que te hierra. Pero mirá la blanca como hace Mirá No sé si son dos, son dos, está enganchada con la Vick Yo vi la otra que se llama No, porque yo conozco al Río del Rey, amigo ¿Necesitamos copo? Sí, yo vi la otra Dios me apuró Estamos haciendo la peripecia para sacarle fotos a las cinco carpas La otra ahí, y con otra acá Tranqui, tranqui, amigo Porque... ¿Qué onda? ¿Cómo la ves? No sé La Vicka no se iba a decir acá La hiciste, me sentí mal hoy, le dijiste que no se acababa Carmo inverso No, en un asiento grande igual O sea, es normal Sí, hace rápido No sé, eh Ay, la Vicka, boludo Es buena la Vicka Que no se escape ninguna, amigo Ojo La tenés en el... Uoooo No, 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 no No, 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 no ¿Qué te dije? Que renueves Nooo ¿Te conviene? Sí, 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 llevásela a Fede Sí, sí, pero cansala, cansala, abuela, que tiene mucho... La carpa está muy... son muy vitales acá Cansala Es que no está muy bien enganchada, amigo ¿Está bien? ¿Y cómo le querés de la copa del cebo? No, no, te va a rozar la piedra, abuela Guarda con la piedra La cabeza, me tiene la cabeza No, 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 está con el agua, ojá, le está con el agua Mantenga, mantenga Ahí, 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 tuyo, tuyo, tuyo Sí señor Sí señor Mirá la bestia que es, boludo, vamos Sí, sí La de la blanca La de la blanca Bueno Esta Esta pesaje, pesaje Mira el pedazo de carbón coi Nooo Mira los maíces pop up No, no, no Miren esta bestia Ahora la vamos a mostrar bien Vamos, vamos, vamos Ay, casi me arruiné esta burla Que bestialidad que hay acá Miren la joroba que tiene No, 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 no Es una locura Vamos empezando Lo ves ahí Y la colita Poner en kilos Vamos a ver, este es un agüero Un macho de Corvado de Unos Vamos a que se vea bien acá 8 kilos 8 kilos Horacio esta esperando allá Las carpas Exigenándolas Y bueno, a estas le vamos a hacer una foto ahora y las vamos a doble a la bestia Si, si, si Y nos vamos a sacar toda foto con Con las otras carpas Que locura Bueno amigo, se viene la devolución del carbón Una bestia Me voy a meter al agua Para hacer una fotito en el agua Y nada Vamos a filmarla igual a la devolución del agua Exactamente Paloma de Esmeralda Y tabla de Piragot Y tabla de Piragot Y tabla de computadora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.